Bueno, ¿cómo era la tuya? Vamos a ver, para hacer una derivada con raíces hay que usar estas propiedades. Primero, esta, ¿vale? Ya la tenía que saber el año pasado. Entonces yo podría escribir esta así. Y una vez que la tengo hacía, aplico la derivada. Aquí todavía no he derivado. He aplicado esta propiedad para convertirla en algo. Como esto. ¿Vale? Vamos a ver. Pero esto a mí me gusta escribirlo de otra manera. Yo prefiero escribir esto. La derivada de surullo elevado a n es... n por surullo elevado a n menos 1 por la derivada del surullo. Esta es la regla de la cadena. Que cuando termino de derivar, tengo que poner la derivada de esto. ¿Qué es lo que hago aquí? Voy a derivar esto, ¿vale? No, no, no. Es que ahí pone cuando hay X. Pero cuando no hay X, hay que usar la regla de la cadena. Ahora voy a derivar. Tened cuidado. Bajo el 2 tercios. ¿Vale? El exponente lo pongo aquí. Y ahora le resto 1. 2 tercios menos 1, ¿cuánto es? Menos un tercio. Menos un tercio. Y ahora aplico reglas de las potencias. Ya he terminado de derivar. ¿Vale? Ahora aplico esta regla. Cuando el exponente es negativo, se pone abajo. Bueno, no he terminado de derivar. ¿Por qué? Porque me falta la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena. Y la derivada de lo de dentro siempre en rojo. ¿Para que vea algo que hay que poner? Si se ha cambiado una poesía, se ha cambiado una poesía. ¿Para que vea algo que hay que poner? ¿Qué dice la regla de la cadena?